Ok, vamos a guardar el vídeo de Manute. A ver qué dice. Cronómetro. Vale, entonces ahí se va a quedar. Se puede ir ahora. Yo le puedo meter un poco más. Está hablando de un tema interesante, ¿sabes? Quiero ver qué opina. Vale, vale. Lo hemos jugado muy bien aquí. Vale. El tal y que este es muy bueno. O sea, lo está haciendo estupendamente. Vale, voy a volver a mi línea porque también estoy perdiendo yo mucho potencial. Y necesito aquí un poquito de apoyo ahora, la verdad. Después de esas dos kills, ese horn. Bueno, realmente el sol se lleva asistencias. Se lleva una kill y asistencias. No sé, está un poco como yo ese horn, ¿vale? No tiene mucho más oro que yo. Pero vamos, lo que estaba diciendo. El estado del LoL es completamente distinto. Hay gente que todavía le gusta el rollo tryhard tóxico, flamear, todo eso. Pero la realidad es que a la mayoría de la gente todo eso ya le aburre. Y de hecho, la mayoría de los jugadores sienten un bloqueo a la hora de entrar a un nuevo juego cuando son flameados. Porque seamos realistas. La normalidad del jugador de LoL... ¿Os pasa, chat? ¿Os importa que os flameen? A mí no. A mí me suda la polla. Yo muteo y ya está. En plan, a mí me es cero relevante que alguien me flamee. En plan, me tilteo. Me tilteo si alguien me flamea, pero los muteo. Y ya está. No es algo como que me haga no jugar a un juego. En plan, si un juego me gusta, lo voy a jugar. Me suda la polla si la comunidad es tóxica o no es tóxica. Me da igual. Y porque soy streamer, ¿sabes? Porque si no fuera streamer... Yo si no fuera streamer, sería la persona con más cuentas maneras de West. Plan, no joke.